Amigas, amigos, muchas gracias, gracias por darle play a este video, soy Jesús Taylor y estoy muy contento que me acompañe un jueves más para la recomendación que le tengo preparada en la plataforma de HBO Max. Se trata de un documental, un documental reciente, se estrenó en diciembre, al menos en HBO Max de Latinoamérica, acá desde México, se estrenó en diciembre del 2021, hace relativamente pocos días. Y es un documental, híjole, mire, duro, fuerte, pero yo creo que es de esos documentales indispensables de ver y de conocer cosas que suceden en nuestro mundo. Le voy a decir el título documental, el título adaptado al español es Prisionero por Siempre. El título original en inglés es The Forever Prisoner. El documental habla sobre la tortura. Y antes de empezar, déjeme decir algo bien importante para que usted no se desanime si es de las personas que son sensibles a estas situaciones. Las torturas del hombre en cuestión del documental no aparecen en video, aparecen solamente unos dibujos. Más adelante le voy a comentar el por qué esto. Así que la tortura gráfica no la va a ver usted al pleno, ¿verdad? Ahora bien, déjeme entrar un poco en contexto y ponerle un poco de situaciones alrededor de todo esto. Mire, en 1949 se firman los convenios de Ginebra, cinco años después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial. Y en estos convenios, y no solamente en estos, en todo el derecho internacional, diferentes organizaciones a nivel internacional condenan la tortura. Este es un punto importante y pues así quiero yo comenzar esta recomendación partiendo de esta situación. Se menciona ahí varias cosas al respecto en este documental. Pero, bueno, pues, ¿qué es lo que usted va a ver en esta situación? No podemos poner, yo al menos, yo lo puedo decir así, ni en ningún aspecto suavizarlo y modificarlo, que los ataques que sufrieron en Nueva York, en las Torres Gemelas, fue un acto horroroso. Y bajo ese principio yo le hago esta recomendación. Tratar de ver un lado, ver el otro, justificar, decir que X o Y cosas sería tan horroroso como el acto mismo. Pero, ¿qué pasa con un país que pregona la democracia, la libertad, los derechos civiles, como parte de su naturaleza de nación? ¿Qué pasa cuando suceden casos de tortura tan brutales y tan viles en un país que pregona todo esto? Y déjeme ponerle, en primer lugar, un texto extraído de un libro que se llama Ceguera Moral. Usted lo va a leer aquí junto conmigo para que podamos analizar un poquito lo que yo le quiero comentar. Le repito el título del libro, Ceguera Moral. En español le agregaron un título extra que dice La pérdida de sensibilidad en la modernidad líquida. Está escrito por Sigmund Bauman, que es polaco, y Leonidas Donskis, que es lituano. En la página 17, si usted llega a conseguir este libro, en la página específicamente 17, aquí está el texto, lo leo con usted. La moderna imaginación moral construye un fenómeno que llamaría la geografía simbólica del mal. Fíjese cómo lo llama. Es la convicción de que las posibilidades del mal se dan no tanto en cada uno de nosotros individualmente, sino en sociedades, comunidades políticas y países. Tal vez Martin Luther King... Bueno, me voy a saltar eso del Martin Luther King y me voy al siguiente párrafo. Evidentemente, sería ridículo negar que los sistemas totalitarios y autoritarios distorsionan el pensamiento, la sensibilidad y las relaciones sociales de países enteros, sus sociedades e individuos. Pero, si todo se limitara a separaciones maniqueas entre la democracia y el autoritarismo, y dice entre paréntesis, o santas implícitas, un término en latín para decir santa ingenuidad, no seamos ingenuos. Pues, como si el mal no existiera en los países democráticos, en personas que valoran la libertad y la igualdad y en sus decisiones morales, ¿sí se da cuenta? Bueno, sigo leyendo. Eso solo sería parte del problema. La geografía simbólica del mal no se detiene, fíjese bien, en las fronteras del sistema político. Penetra mentalidades, culturas, espíritus nacionales, patrones de pensamiento y tendencias de conciencia. Esto, para mí, es algo sumamente importante. Ahora bien, yo le quiero compartir, hay muchos, usted seguramente verá muchos más, dos aspectos sobre este documental. El primero es el aspecto periodístico. Para mí este documental es un documental muy, muy bien hecho desde el punto de vista periodístico, bien estructurada, su narrativa, sus inicios, los antecedentes que pone, cómo lo va desarrollando en tiempo, en historia, me parece formidable. Las personas que participan, cómo consiguieron que estas personas participaran en el documental, me parece desde el punto de vista periodístico también extraordinario. El otro aspecto es el aspecto de los derechos humanos. Cómo ensambla todo esto el documental y cómo nos lo muestra y cómo termina también cuestionándonos, cuestionando a una nación. Pero la participación de muchos actores es fundamental para lograr todo esto de la denuncia de la violación de derechos humanos hacia un hombre. Como le dije, no va a haber escenas, salen unas fotos de unas torturas, pero estas fotos no son de la tortura de este hombre, de este caso. Inclusive estas fotografías salieron en los medios de comunicación, se hicieron en Guantánamo y tal vez, posiblemente, seguramente usted las haya visto porque fue una denuncia muy fuerte. Salen unos segunditos y no tiene que ver con el caso, pero videos, los videos de las torturas, por desgracia, fueron destruidos como parte de la evidencia. Esto es un caso grave en una situación como esta, porque se destruye la evidencia de delitos, es un crimen la tortura, y se destruyó la evidencia. A pesar de esto, creo yo que no era necesario mostrar los videos originales, porque posiblemente se caería en este morbo. Sin embargo, los sustituyen por dibujos, dibujos que tienen un valor importantísimo. No le voy a decir más, usted sabrá por qué cuando vea este documental. Y como le dije, hablando de los derechos humanos, pues es importantísimo hablar de un país que pregona la democracia y la libertad. Pero aquí yo le quiero hacer un comentario, no nos rasguemos las vestiduras. Es un comentario muy personal, ni mostremos el silicio. Y digo, rasgar las vestiduras en su origen tenía otro significado, pero el significado hoy en día es, no nos escandalicemos, ni digamos, oh, mi vecino. Porque, pues, Estados Unidos, y no lo estoy justificando, ni mucho menos, lejos estaría de eso, pero no es el único país que hace actos de tortura. Aquí, desde México, yo le puedo decir, mi país, se han cometido sistemáticamente actos de tortura por parte del gobierno. ¿Y qué me dice de los linchamientos? Que aquí en este país ya están más que presentes y cada día los vemos más. Es una forma de tortura, o se aplica la tortura en los linchamientos. Usted va a ver aquí, en este documental, personajes del nivel de Tenet. Si usted no sabe, investiguenlo. Ahí se lo van a decir. Aliz Ufán, que jugó un papel importantísimo en toda esta situación hace mucho tiempo. Un agente del FBI y el mismo creador, fíjense cómo le llaman, de las técnicas de interrogatorio mejoradas de la CIA. Así se les conoce el título oficial. Técnicas de interrogatorio mejoradas por parte de la CIA. El creador de esto aparece en este documental. Que este título no es más que un eufemismo para mencionar la tortura sistemática por parte del gobierno de los Estados Unidos. Creo que es un documental que vale muchísimo la pena verla. No olvidando lo que le dije sin rasgarnos las vestiduras. Yo creo que es un análisis que tenemos que hacer todos como sociedades, como sistemas políticos, como países, como naciones, como estructuras. Pero muy también en lo personal. Porque usted se sorprenderá de la cantidad, del porcentaje que puede estar de acuerdo en que se aplique la tortura. En México hay cifras y me impresionó saber la cantidad de personas que puede estar a favor de que se aplique la tortura. Así que esto es algo que se permea en toda la sociedad. Y ya para terminar le quiero hacer un comentario cinematográfico, cinéfilo. Mire, yo creo que por ahí del minuto 10, entre el 10 y el 15, el documental menciona, si no me recuerdo el minuto, ¿verdad? El documental menciona algo respecto a Hollywood. Y sale la imagen, el video, 3, 4, 5 segundos saldrá de una mujer. Que si usted no la conoce, pues no la identifica porque el documental no menciona el nombre. Pero a mí me brincó luego, luego, yo lo ubiqué luego, luego. Yo comenté dos películas de ella hace ya algunos añitos porque ella estuvo premiada y nominada con dos películas. Yo recuerdo haber comentado sobre todo en esta segunda película que es la que hace referencia al documental brevemente. La película se llama Zero Dark Thirty. En español la adaptaron con el título de La noche más oscura. La directora es Catherine Bigelow y fue nominada y premiada por esta película. Yo me acuerdo haber dicho en aquel análisis cuando comenté esta película, porque estaba nominada, que era una película por encargo del gobierno hacia Hollywood. O sea, una petición para exaltar el trabajo del gobierno utilizando a Hollywood haciendo una película. Lo cual me parece realmente deleznable. Ahora bien, le quiero hacer dos recomendaciones. Las dos las hice en el año del 2020. Aquí en este video de YouTube le voy a poner los links porque si usted quiere ver las recomendaciones de aquel entonces, una la hice en enero del 2020, hace dos años ya, y la otra en marzo del 2020. Ambas películas, bueno, una es una serie, ambas recomendaciones están, todavía están, la acabo de checar en la plataforma de Prime Video. Y bueno, aunque la recomendación del día de hoy, este documental es de HBO Max. La primera se llama The Looming Tower. Aquí le estoy poniendo el cartel. No le hicieron adaptación al español. Es el conflicto que hubo en aquel entonces entre la CIA y el FBI, peleándose entre los dos, ocultándose información de los dos para llevarse el crédito uno de los otros y cómo se les filtró toda esta información de aquellos ataques. Y en la otra película, me parece también muy buena, se llama The Report. El reporte. Mire el cartel. En medio de la palabra él y de la palabra reporte, usted ve una palabra tachada con rojo. La palabra tachada es tortura. El reporte tortura sería si viéramos el título completo. Parte de lo... En estas, digamos, en estas películas, sobre todo en la serie de Looming Tower, aparecen personajes que usted va a ver en el documental del día de hoy. Así que créame el documental Prisionero por Siempre. Le repito el título en inglés. The Forever Prisoner. Vale muchísimo la pena. Esta es la recomendación que le tenía preparada para el día de hoy en la plataforma HBO Max. Soy Jesús Taylor. Aquí le pongo mis redes sociales. Muchísimas gracias por escribirme en ellas. Y a saber lo que les deseo, que tenga buen cine y buenas palomitas. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.